Porque de él se trata quien nos ayudó a poner este nombre, Nacidos del Tiempo. Para los que no saben, antes éramos los changos santiagueños. Y bueno, por circunstancias hemos tenido que cambiar el nombre, porque ya había unos registrados. Y bueno, vamos a presentar a nuestro padrino, el Duende Garnica. Fuerte los aplausos. Buenas noches. Nacidos del Tiempo. Hoy nos jubilamos, ¿eh? Qué banda, por Dios. Vámonos más. Fuerza, Nacidos. Si la razón castiga penas del alma, yo he devolver mi tierra para cantarla. Hachazo cruel, destrozando las espaldas y aquel dolor que desata la vida. Grito ancestral, palancho de mis mañanas, madres que van pegando la ausencia diaria. Laisito soy, ¿y así? Laisito soy, de flor de luna y silencio, con frita y luz, santiagueños, cuero a cuero. Ay, chilalo, y ser de tus labios doloridos Pa' curarte y cómplate de un silbido Nacidos van salando para el trabajo Un cuento y ser para aliviarle los brazos Ay, misterio azul, el monte suelta quejidos Mirando al sol, Santiago sigue encendido Caicito soy, terror de luna y silencio Coprita y luz, santiagueño, cuero, cuero No quiero de base, quiero lo que es mío Al mazo trampeado y a torcerle un destino Levántate, cago que aquí cantan los nacidos Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de pie, tragando tierra y saliva Caminó hacia el sol, a curar las heridas Muchas gracias, hijos Aquí está el futuro de Santiago del Estero Nacidos del tiempo Gracias, querido Buenas noches Tenemos otra invitación